La división latente en Estados Unidos vive un nuevo episodio de tensiones, aunque esta vez posiblemente se llegue a un desenlace. No obstante, para muchos analistas, la próxima acción del todavía presidente Donald Trump puede marcar un antes y un después en este conflicto que no ha hecho más que recrudecer la división en el país y levantar las voces de reclamo a lo largo de todo Estados Unidos. Antes de ver la declaratoria del colegio electoral que coloca a Biden como próximo presidente de los Estados Unidos y el todavía incierto panorama de la actual administración norteamericana, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Hacen falta 270 votos electorales, de un total de 538 para convertirse en el presidente de Estados Unidos. Según los pronósticos que los medios emitieron poco después del 3 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales, se estimaba que el candidato demócrata Joe Biden tuviese 306 votos electorales, mientras que Donald Trump 232. Es así que en la reunión de los representantes de 49 estados y el distrito de Colombia, celebrada el 14 de diciembre, Joe Biden logró superar el umbral de 270 votos que hacían falta para asegurarse su victoria en la carrera electoral del 2020. Los electores del estado de California estaban entre los últimos en votar y le otorgaron al candidato demócrata 55 votos electorales, vistos como el premio más grande de la campaña electoral. De tal modo, Biden acabó con 302 votos, mientras que su rival republicano, el presidente actual, Donald Trump, recibió solo 232 votos. Solo queda un estado que debería anunciar sus resultados, Hawái, y se pronostica que sus cuatro votos se destinan a Biden. Con ello, cabe destacar que durante la votación en el colegio electoral no se registró ningún voto llamado infiel, lo cual significa que ninguno de los electores se desvió de los votos populares. Instantes después de que fueran anunciados los resultados del voto del colegio electoral en California, ya la Casa Blanca empezó a arremeserse. Recordemos que el presidente de Estados Unidos se negaba a admitir su derrota y afirmaba que hubo un fraude electoral a gran escala. Así, Donald Trump intentó cambiar el desenlace de las votaciones en los juzgados, exigiendo que se volvieran a contabilizar los votos en los estados clave. Sin embargo, todos los esfuerzos en la vía judicial fueron en vano y las apelaciones del equipo legal de Trump fueron denegadas. El 14 de diciembre, todos los estados disputados por Trump, Nevada, Georgia, Pensilvania, Arizona, Michigan y Wisconsin dieron su voto a favor de Biden. Al mismo tiempo, el voto del colegio electoral no es el último paso en el proceso de elección presidencial, ya que los votos emitidos por el ente serán enviados al Congreso de Estados Unidos, donde serán contabilizados y certificados el 6 de enero del 2021. El nuevo presidente será investido el 20 de enero del 2021. El clima es tan tenso y previsible que el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, anunció este lunes, horas antes de saberse el resultado de la votación, que renunciaría la próxima semana, con el que termina el mandato de un funcionario leal al presidente Donald Trump, que llevó el mensaje de ley y orden de la administración. Y es que en última instancia, Barr asestó el golpe más increíble a las afirmaciones del mandatario sobre las elecciones del 2020 que estuvieron plagadas de fraudes. Su salida fue anunciada por el presidente en Twitter apenas momentos después de que el recuento del colegio electoral pusiera al presidente electo Joe Biden sobre los 270 votos necesarios para asegurar formalmente la presidencia. Las crecientes tensiones entre Trump y Barr estallaron recientemente a la vista del público. Sin embargo, el presidente enmarcó la partida de Barr como amigable. Acabo de tener una reunión muy agradable con el secretario de Justicia, William Barr, en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena. Él ha hecho un trabajo excelente. Según una carta, Bill seguirá justo antes de Navidad para pasar las festividades con su familia, tuitió Trump este lunes al anunciar la noticia. El subsecretario, Jeff Rosen, una persona destacada, se convertirá en el secretario de justicia interino. El muy respetado Richard Donaghy, asumirá las funciones de subsecretario de justicia. Gracias a todos. En los últimos meses, los asesores disuadieron a Trump de despedir a Barr. El presidente pareció encontrar una forma de compromiso de despedir a Barr al tuitear sobre su muy buena relación con él. Pero la relación de los dos hombres no fue, según consideraron asistentes, muy buena. Trump volvió a decir este viernes a funcionarios en una reunión que quería despedir a Barr, y durante el fin de semana no pareció moverse de su posición. Aún así, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Barr no fue expulsado ni despedido. No le pidieron que renunciara, dijo el funcionario. También insistió en que no hubo enfrentamientos durante la reunión entre Trump y Barr el lunes por la tarde. Fue una reunión muy amistosa. Otra persona familiarizada en el asunto describió la reunión como cordial. Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McNanny, dijo en una entrevista con Fox News que Trump se había sentido frustrado con Barr en los últimos días. En su carta, Barr dijo que las acusaciones de fraude electoral continuarían revisándose. Esto, a pesar de firmar a principios de este mes, que no había evidencia generalizada de votaciones fraudulentas, también elogió al presidente por persistir, a pesar de lo que describió como una oposición política implacable. Su historial no es tanto más histórico porque lo logró frente a una resistencia incesante e implacable, escribió Barr. Ninguna táctica, por abusiva y engañosa que fuera, estaba fuera de los límites, prosiguió Barr. El punto más bajo de esta campaña fue el esfuerzo por paralizar, si no derrocar, a su administración con acusaciones frenéticas y sin fundamento de colusión con Rusia. Barr priorizó repetidamente y sin arrepentimiento los objetivos políticos de Trump, mientras fomentaba la propia visión del mandatario de un poder presidencial expansivo. En su decisión más destacada, Barr entregó un resumen engañoso del informe del fiscal especial Robert Mueller, lo que esencialmente exoneró a Trump en la investigación de la trama rusa y que provocó una fuerte reprimenda del propio Mueller. Barr se mantuvo firme en su apoyo al presidente de cara al día de las elecciones, incluso mediante el despliegue de varias operaciones en todo el país para combatir la violencia y el tráfico de drogas. También al reiterar el mensaje de Trump de no participar en la votación por correo antes de las elecciones presidenciales. Además, nombró a un asesor especial para continuar investigando uno de los viejos caprichos de Trump, específicamente que la inteligencia y las fuerzas de seguridad vulneraron la ley al intentar investigar la campaña de Trump del 2016. Pero la decisión del ahora exsecretario de Justicia de reprender las falsas afirmaciones del presidente sobre un supuesto fraude generalizado en su derrota ante el demócrata Joe Biden, representó un fracaso final del intento de Trump, frecuentemente exitoso, por convertir al Departamento de Justicia en un arma política personal y potente. Después de las elecciones del 2020, el equipo legal de Trump presentó decenas de demandas civiles en tribunales federales y estatales de todo el país. Esto en un esfuerzo por demostrar que Biden no ganó las elecciones de manera justa. Barr le dijo al Associate Price en una entrevista el 1 de diciembre que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna evidencia de este tipo. Hasta la fecha, no hemos visto fraudes a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones. El presidente estaba frustrado con los comentarios de su secretario de justicia y tuvo una reunión polémica prolongada en la Casa Blanca el día que se publicó la entrevista, según una persona familiarizada con la reunión. A principios de diciembre, Barr estaba considerando dejar su cargo antes del 20 de enero, el día en que Trump dejaría de ser presidente, según dijo a CNN, una fuente con conocimiento del asunto, días después de que puliera las afirmaciones de fraude electoral del presidente. La fuente dijo que Barr no estaba contento con Trump y que el funcionario no es alguien que acepta el acoso y pone la otra mejilla. Barr hizo eco de la ira de Trump por los confinamientos contra el virus. Los calificó además de la esclavitud como la mayor intromisión en las libertades civiles en la historia de Estados Unidos. Y sin embargo, el hecho de manifestar que no encontraba fraude en las elecciones actuales fue suficiente para que Donald Trump pidiera su cargo y finalmente Barr decida alejarse. Es este el panorama que viene dejando la crisis política estadounidense generada por unas elecciones que pasarán a la historia como una de las peores de la política de Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Se escribirá un nuevo capítulo en este tenso panorama? ¿O cuál será la siguiente acción de Donald Trump ante estos últimos sucesos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias.